¿Qué es lo que hace la política de seguridad pública? Que es un buen resultado, que es primero la seguridad, por supuesto que esta fiesta de carnaval que es muy especial para nosotros jujeños, se desarrolle con toda normalidad y bueno, ante los distintos turistas de las distintas provincias que nos visitan, lleven la imagen realmente de lo que es Jujuy. Hemos trabajado particularmente en este caso con Tilcara, que es donde tenemos este foco que era la super congestión que había, esto se producía desde Sumaypacha, Mayemará a Tilcara. Bueno, hemos trabajado en esto arduamente, para Tilcara tenemos un badén, que es el único ingreso a la misma ciudad de Tilcara y el puente viejito o el puente de ingreso va a ser de egreso, digamos, de salida y para los bomberos, ambulancia y policía. Tenemos que decir que va a haber vallas, distintas vallas, para impedir de que la gente se estacione o circule por las banquinas, especialmente en esta zona. Los colectivos y camiones, ya no va a suceder como eran los años anteriores, que en la entrada a la ciudad estacionaban y dificultaba totalmente la circulación, la libre circulación. Así que a 50 metros de la playa de la estación de servicio YPF, ahí van a estar ubicados los colectivos para ingreso, para ascenso y descenso de pasajeros y a 400 metros más arriba, hacia el norte, para la carga de los camiones.